Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer otro vídeo desde lo que es el trabajo de campo. Este puente que tienes aquí, bueno, pues debe ser el puente ferroviario que unía Zorroza, Milbao con Portugalete. Y lo tenemos aquí porque pasó una cosa bastante curiosa. José Luis Iglesias Díaz, Pepe, Pepe el de la Güeria, que tiene que también pasar por el taller del etnógrafo, bueno, pues tiene una amiga, que a su vez tiene una amiga en el País Vasco, que, bueno, pues cuenta una historia relacionada con este puente y relacionada con un abuelo, como ya dice Aitá, que es el paisano nuestro del entrego. Entonces, ella quería saber si de alguna manera podía contactar con una familia, si de alguna manera podía recoger memoria del abuelo. Y yo dije a Pepe que me mandase, bueno, pues los zapos que tuviese y él me contestaría y estoy de intentando contactar con ella para saber algo, pero debe estar de vacaciones, voy a buscar lo que me mandó y te lo paso. Entonces, ella, a Pepe, había puesto ahí. El abuelo tenía 28 años cuando le mataron. No creo que después de tanto tiempo quede constancia de algo. Ama me ha dicho que era de Sotrondio. El abuelo era José Dimas González y mi padre José González González. Yo creo que desapareció, por lo que recuerdo de las historias que contaba la abuela cuando yo era pequeña. Contaba que era capitán o algo así, que a alguien les traicionó y le fusilaron en el monte. Luego, esto podemos pensar que fue en el País Vasco, pero veremos que no, que debió ser aquí en las historias. A ver, te cuento un poco lo que yo sé. El abuelo se llama José Interrogante Dimas González García. La abuela era Rosario González Álvarez. Al contrario de lo que yo pensaba, se conocieron y se casaron aquí en Baracaldo. Según la abuela, fue una especie de héroe. Era capitán. Voló el puente de Zorroza. Esto y algo que tenemos que tener entre algodones, si es el puente de Zorroza, porque parece que luego se hizo reconstrucciones o algo de eso. Por lo menos, igual fue un intento o igual fue otro puente que podría estar en esa zona. Antes de que pasaran los nacionales, pasaron sus hombres y él se quedó último, 1937. Esto hay que ponerlo entre algodones, ella misma lo dice. No sé si será verdad o historias de la abuela. Entonces, volvieron a Asturias, a San Martín del Rey Aurelio, y los hijos nacieron allí. Por las fechas, yo calculo que murió en 1939. Mi prima me ha dicho que cuando ella era muy pequeña, fue con sus padres a Zotrondio. Ojo, familiares que podáis estar por ahí, Tobía. Y que estuvieron en casa de un familiar, la tía Enedina González, que no recuerda si era hermana o prima del abuelo. Esta señora tenía tres hijos. El mayor no recuerda su nombre, la segunda era Amparo y la tercera Eulalia Tamargo González. Y que ella calcula ahora que tendrá cerca de 60 años. Recuerda que la casa era muy, muy pequeña, yo estaba cerca de las vías del tren. ¡Jo! Vaya chapa que te he metido, esto dice lo ella Pepe, ¿no? El antropólogo tiene que leerlo todo. Esto es lo que he conseguido averiguar. No es mucho, la verdad, y me parece muy difícil hacer algo más, ¿no? Pero al menos he servido para retomar el pasado, siempre el pasado de la memoria de los desaparecidos, de mi editar. Y sentirme un poco más cérdida. Solo por eso, ya te doy las gracias. Y el último que manda, era capitán o algo así, y después de volar el puente de Cerroza, cuando entraron los nacionales, huyeron a Asturias. Pero tuvieron una emboscada, a ver, les nunció el fusilado. Bueno, sabéis lo que desgraciadamente ocurre. Si el ejército está por medio cuando hay fusilamientos, está todo datado. Porque hay tribunales militares, hay consejos de guerra y demás. Pero si fue, bueno, pues una partida de franquistas, o una contrapartida, o grupos de somatenes, o paramilitares, que los hubo, va a ser muy difícil, muy difícil encontrar algo que justifique la muerte de este señor, José o José Dimas González. Yo lo que intentaré, bueno, pues poneos en contacto, ir a intentar ir ahora en septiembre al ayuntamiento, o en agosto, a finales de agosto, a ver si hay algo en el registro civil sobre el nacimiento y sobre la defunción de esta persona, e intentar, bueno, pues poner en contacto a los dos ramas de la familia. Que esta y la labor, digamos, más atractiva, más guapa, del antropólogo, del etnógrafo que lleve, la de, bueno, volver a unir familias en la distancia y con una memoria y un historia común. Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra ayuda, como siempre un abrazo, y hasta que te hagas. Hasta luego. Hasta luego.